Los Ángeles, solideros, un éxito más del team Mejor Publicidades Sparky y su amor a Anita Martínez y todos los reyes del éxito El saludo es para Publicidades Chato, el que representa a Mix de Capa la Bella No sabes este momento como lo esperaba Te rogaba al cielo, pronto me mandara Alguien que curara todo mi dolor Llegaste y luego pediste que me alivianara No estuviera triste que le echara ganas Con esas palabras me di cuenta, amor Que Dios había mandado Un ángel para mí Estaba ya curado Que bueno me acerco así Hoy nuestro amor es tan bonito Y más grande que todo el mundo Si acabaron todas las tristezas Las sesiones y las falsas promesas Hoy nuestro amor es infinito Y más grande que todo el mundo Nos amamos con todo el alma Te doy gracias por tantas palabras Y más grande que todo el mundo 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 Tan bonito y más grande que todo el mundo Se acabaron todas las tristezas Las tensiones y las falsas promesas Hoy nuestro amor es infinito Nos amamos con todo el alma Te doy gracias por tantas palabras Por una actividad de paz y calma Un éxito del famoso Snoopy y amor Lupita Peralta Y todos los padrinos de la cumbia en Guerrero Un éxito más de publicidades Sparky y su carnalita Iris En Tototepe, Guerrero Un esencia de la cumbia en Guerrero En otrosfonos 매ron